Debido a tantas denuncias de falsificaciones e imitaciones, ¿cómo puede usted reconocer el auténtico Carticolagen 5 acciones? Preste mucha atención, revise el frasco, viene grabado en alto relieve Carticolagen en la base del frasco y sobre la tapa la marca La Milenaria, que raspe y que suene, no se olvide, tiene que raspar y tiene que sonar. Además cuenta con un precinto y banda de seguridad en la tapa. Al abrirlo, se aprecia un sello especial con la marca impresa. Por su seguridad, rechace, exija que le devuelvan su dinero si no tiene las características que les acabo de descubrir. Cuide su salud, cuide su vida.